¡Holís! ¿Cómo están mis abarados quesillitos? Yo, bueno, estoy feliz de estar con ustedes un día más Y tengo pintura en los dientes Y que acabo de hacer un video de maquillaje Y entonces, bueno, las consecuencias Bueno, ustedes saben que yo me encuentro en la isla de Trinidad de Tobago, ¿cierto? Y había hecho un video acerca de cómo había sido mi reacción con respecto a todo este Bacanal que está pasando acá Acerca del bendito virus Y le había dicho que habían 60 personas, que no sé qué Bueno, ya casi están así, lamentándolo mucho Pero bueno, ¿qué se va a hacer? O sea, lo que hay que hacer, bueno, lo que hay que hacer Prevenir y, bueno, las personas que ya están infectadas Pues deben de cumplir su tratamiento, como debe ser En el nombre de Dios, debemos superar todo esto Bueno, apartando eso Al punto del video del día de hoy Yo sé que lo que estamos pasando es muy difícil Pero tenemos que seguir dentro de nuestras Ustedes saben Dentro de nuestras posibilidades Entonces estamos en casita En mi caso, bueno, me encanta hacer videos En TikTok Me gusta hacer videos de maquillajes Y bueno, ahorita estoy como que El cabello, bueno, me acabo de pintar Mi cabello no es negro Mi cabello es así clarito Y bueno, entonces, bueno Estamos en ese proceso Yo les quería decir una cosita a ustedes Todo pasa por alguna razón, ¿cierto? Hay cosas buenas y cosas malas que hay que hacer de las experiencias Estamos en casita Vamos a tratar de hacer cositas positivas Que nos llenen, que nos relajen Que nos desestresen Aparte de hacer videos y toda la cosa Lo que nos gusta Lo que nos gusta leer un libro Lo que nos gusta tratar Ya tenemos el tiempo para ello Si es que nos estábamos quejando Porque no teníamos tiempo Pues ya lo tenemos A veces uno tiene que tener cuidado Con lo que dice Porque, ¿qué? No tengo tiempo No sé qué Bueno, aquí estamos en cuarentena En mi caso Yo, pues, estoy organizando Y lavando lo que son mis paletas Organizando lo que es mi maquillaje Seleccionando lo que sí Este Agarré Todo lo que son labiales En una sola cestica Todo lo que son las bases en un solo sitio Sombras en un solo sitio Y así Estoy como que organizando Viendo que tenía unas cosas Que realmente no había utilizado Y necesitaba utilizar Este tipo de cosas ¿Qué es lo que estoy haciendo ahorita? Estos contenedores transparentes Son demasiado útiles ¿Ok? Bueno, porque estoy seleccionando Lo que es que sí Lo que es cintillo Bandanas En un solo En un solo Por lo menos Yo tengo muchas pelucas ¿No? Pero aquí les voy a mostrar Donde puedo quedarlas Que estoy empezando a organizar Acá Tengo casi todas las pelucas acá Además, para que les tienen los precios Lo que son las bufandas Las estoy organizando acá Yo no sé Yo les voy a pasar un dato Yo tenía unas bufandas ¿Verdad? Guardadas Entonces lo que voy a sacar una Para hacer un video Resulta que solía A media panty Guardada De hace 500 años Horrible Yo no sabía que las bufandas guardadas Pueden adquirir un olor Entonces acá Las metí en la secadora Las lavé Las metí en la secadora Ni con lo que les huelga Y ya Su olor es diferente Pero que o sea Gracias al tiempo Que tengo acá en casa Pues Tengo como que Ese espacio en mi mente Para decir Ok Déjame buscar Qué organizar Para mí Tengo una cajita Donde tengo que decir Los lentes Este Que decir Los ganchitos Y todo eso Lo tengo hechado en cajita Esto es lo mejor Que pudiera inventar Estos organizadores Transparentes No son gavetas En mi caso Son como puras cajitas Yo les acabo de colocar Una encima de la otra Y así Las puedo visualizar Lo que hay Y ir directamente Yo De verdad que Esta un poco es Este Desordenada Porque bueno Normalmente yo Nunca estoy en la casa Siempre estoy afuera Y bueno Cuando estás en casa Que te das cuenta Qué es lo que realmente Debes hacer Y debes organizar En este caso Que yo hago videos Casi siempre semanales Pues eso Tengo que realizar Todos mis accesorios Así que bueno Estas cajitas son Lo máximo para eso Ok En mi caso Yo lo tengo como que En bases especiales Para guardar los maquillajes O sea Nada más Tengo que así Neceser Como así Verdad No sé si lo pueden ver Pero O sea No todo entra allí ¿No? Tengo otro acá De plástico Acá Pero por lo menos Cuando vas a hacer los videos O cuando te vas a maquillar Tú no quieres como que Sacar todo eso Entonces Yo ya tengo afuera Por lo menos acá Tengo las paletas Ok Eh Las paletas Las brochas Quise decir Las brochas Ciertas cosas ¿Verdad? Este Ya les voy a enseñar Otra cosita Acá Esto es un Sí Con un envase Como de metal Aquí tengo como Los delineadores líquidos Y así Vean Tengo organizado Como que Así En perulitas Sí Por ahora Y tú organizas Yo soy una persona Muy visual Por lo menos Yo tengo que tener Como que todo organizado Así En envases En perulitas Mi mamá me dice Que yo parezco Como una viejita Todo aquí Como un bolsito Pero esta es mi manera O sea De yo O sea Organizar mi mente Mi cerebro Y tenía mucho tiempo Que no lo hacía Ok Bueno Sí Tengo las esponjas En bolsita Por ahora Hasta que me vaya Pues organizando Como tal Así que quería Compartir eso Con ustedes Porque o sea Tenemos tiempo No solamente Para Para ver videos Para Porque hay personas Que tenemos la mala La mala No sé Como la mala Como el tema Yo no sé O la De estar todo el día Si hay algo Que está ocurriendo Está pegada En el teléfono A veces Eso no es sano Es bueno informarte Pero ya es demasiado O sea Estás pendiente A cada minuto Cuántos han fallecido Cuántos se han recuperado Cuánto esto No 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 lo digo En un mal sentido Sino que Estás en casa Ocupa tu mente En otras cosas No es que no te informes Pero no estés Como obsesionada Porque a la final ¿Qué puedes hacer? En tu caso Estar en casa En el caso De las personas Que Bueno Todas las cosas Que están ocurriendo Fueron en otros países ¿Qué podemos hacer? Los que estamos aquí Encerrados Que tenemos que Permanecer encerrados Para evitar Una propagación Peor Orar Desde la distancia Es lo único Que podemos hacer Realmente Los que están Por lo menos En mi posición ¿Ok? Tratar de hacer Lo que te gusta Lo que te entretiene Organizarte Dedicarte tiempo A lo que no tenías Tiempo antes Cuando esto pase Porque esto va a pasar Porque esto tiene Una fecha de caducidad Bueno No es que todo Va a seguir como antes Porque algo Tiene que cambiar Después de esto Muchas cosas Tendría yo que hacer Como otro video Acerca de De las cosas Que debemos O debimos Haber aprendido Después de esto Que son muchas Entre otras En mi caso Valorar Valorar lo que tienes No quejarte tanto Porque si ves para atrás Ves personas En situaciones peores Y a veces Las personas Que dan situaciones peores Están como que Positivos Están como que Ok ¿Qué podemos hacer Y están peor que tú? Y tú Con todo lo que tienes Como dice Y mamá Te dan la comida En la boca Y te estás quejando Entonces Como que ciertas cosas Debemos aprender de esto Porque esto va Esto va a acabar Este virus maligno Va a acabar Así que bueno Dedícate tiempo No todo el tiempo Se lo dediques a la casa Porque tampoco es que Esta cuarentena Es para ser esclava De la casa Se supone que Si tenemos que estar Este Con la cuestión De la limpieza De la pulcritud Y todo eso Si lo que Pero tampoco es que Vamos a ser esclavo De que Voy a bostezar Y Tampoco así Como que Me pica en la cabeza Ese es un piojo Ese es piojo O sea Tampoco así ¿No? Pero si De descarte tiempo A ti misma A ti mismo ¿Ok? Y bueno Eso es lo que podemos hacer Por ahora Así que te invito A ver mis videos A suscribirte Y a compartir ¿Quién soy? Grecarly Raisson Una venezolana Que hace videos Aquí abajito En la cajita De información Te dejo Todas mis redes sociales Y si quieres Reírte un poco Te invito A que cheques Mi TikTok ¿Ok? Bye